Puede probar su añejamiento. Mire. Como bacardía añejo. Una bebida verdaderamente añejada, como bacardía añejo, puede probar su añejamiento. Mire. En una copa, ponga bacardía añejo. En otra, la bebida que usted acostumbra, aunque no sea ron. Impregne las copas. Vacielas. Y espere. Digamos, cuatro minutos. Esta perdió el aroma. En cambio, bacardía añejo deja en la copa el buqué que ganó durante ocho largos años de añejamiento. Si su bebida aguante esta prueba, lo felicito. Si no, cambie a bacardía añejo. Bacardía añejo. Auténtico añejamiento que usted prueba. Esteje con el Universal su 67 aniversario y reciba gratis en cada suscripción por seis meses, cuatro tarros cerveceros, seis cervezas en envase de cristal y tres paquetes de su botana preferida. Por solo 3,500 pesos, suscríbase hoy mismo a El Universal, el gran diario de México, el más moderno, tradicional, preciso, objetivo. El Universal, un periódico sin compromisos. El lugar está en el conjunto Marrakech, donde ahora la diversión inicia más temprano. En Casablanca, lo mejor del espectáculo internacional. En La Madelon, lo actual en shows y variedades. Morocco, un espacio para pasarla bien. Y en Valentinos, Disco Romance, el amor en toda su expresión. Diviértase sin desvelarse en el conjunto Marrakech, que está al alcance de todos los gustos. Por eso el lugar es Marrakech. Reserve al 527.